El próximo sábado 4 de junio se va a estar presentando en la panadería una nueva obra para todos los villamarienses, villanovenses y por qué no gente de la región para que puedan llegar a este lugar y puedan disfrutar de esta obra un gusto al cuerpo y estamos con sus protagonistas, con dos de sus protagonistas estamos con Celeste Scarafía y también con Maribel del Monte, ¿cómo estás? Bienvenida y nos falta... Anto Turletti Anto Turletti Así es Anto Turletti Sí, un equipo de cuatro en realidad porque también está Janet Valladares, Shanshu, que nos hace la técnica y que vino trabajando con nosotras no desde el principio pero sí desde la mitad del proceso ¿Cuándo comenzó la idea de llevar adelante esta obra? Bueno, nosotros empezamos a leer teatro en pandemia Estuvimos haciendo estos encuentros virtuales a través del Zoom, empezamos a buscar, empezamos a leer fue un poquito como para también sacarnos y despuntar el vicio que nos estaba faltando toda esa parte que siempre estuvimos tan cerca Entonces, bueno, sabemos que el teatro fue uno de los rubros más castigados Sí, pero lo que era de eventos y artistas Fue terrible Y nos faltaba Entonces, bueno, empezamos a hablar por WhatsApp y dijimos, vamos a buscar una obra, vamos Vamos a leer y fueron varios encuentros virtuales leyendo teatro Y bueno, finalmente En este momento apareció esta obra, el autor es un español, Ernesto Caballero Tuvimos contacto con el autor, nos mandó sus notas, nos mandó su autorización Pedimos, bueno, todos los derechos para poder trabajarla Entonces, bueno, lo empezamos a desarrollar y bueno, acá estamos a punto de estrenar Me noto contenta, ansiosa Muy contenta, muy feliz porque hacer teatro es una de nuestras pasiones que compartimos Entonces, cuando se produce esto, cuando se da el hecho teatral Es como que para el artista, para el actor, para la actriz Es como que llega el punto cumbre de todo su trabajo Es el estreno, es la presentación, la puesta en escena Bueno, en la difusión, en la parte gráfica, lo que se puede ver, lo que han montado Tres mujeres con estilos totalmente diferentes, pero imponentes, fuertes ¿Le podemos adelantar a la gente con qué se va a encontrar cuando vaya a ver esta obra? Mira, en realidad el autor lo define como una, la define como una comedia de ideas Eso significa que ahí están puestas de relieve justamente las ideas Las ideas que se tienen sobre el cuerpo, sobre el cuerpo del otro, sobre el propio La posibilidad de modificarse, si está bueno, si está mal, si está bien Si lo hago o no lo hago Si yo misma choco con esa idea, quiero o no quiero Bueno, todo eso está dando vuelta en estos tres personajes Que no sé si son tan distintos Pero en algún punto sí Eso es lo que enriquece, digamos No se trata de contarte mucho Para que vayas y lo descubras, o sea, revela en la obra Pero es una comedia de ideas Es decir, es hablar sobre estas cosas que nos pasan con el cuerpo Con cuestiones de género que hoy nos atraviesan también Si hay o no hay géneros, es una buena pregunta Si hay límites o no, es otra buena pregunta Todas esas interpelaciones aparecen todas en la obra Es muy divertida y a la vez interpela, interpela, interpela todo el tiempo A nosotras nos pasó eso Y entonces nos parece que le va a pasar lo mismo al espectador Pero básicamente es comedia Para poder llevar adelante el personaje En lo que le tocó a cada una ¿Tiene que ver en cierta forma con cada una? Y el trabajo actoral siempre hay, digamos Uno le presta, por decirlo de algún modo El cuerpo y su mente al personaje Pero siempre estás creando A partir de tus recursos Creas un nuevo ser Sí, sí Siempre hay una identificación Siempre hay cosas del personaje que te llegan Y por eso te gusta O a veces por lo contrario Porque es exactamente tu puesto Sí, la construcción del personaje es una cosa preciosa Sagrada también para los actores Yo conozco actrices que se han mimetizado con algunos personajes De algunas obras Y luego las ves en otras obras Y sigue habiendo un poquito de ese personaje Que lo viste en algún momento Por eso pregunto a la hora de construir Y aparte la veía tan ansiosa recién hasta el oeste Cuando hablaba de lo poquito que falta Por eso digo cómo fue la construcción Y después de tanto tiempo De poder llevar una obra Eso también depende mucho de la técnica de actuación Que utilice uno por ahí Nosotros utilizamos técnicas Que podemos llegar a una psicología del personaje La podemos trabajar en el momento Desarrollar para esta obra Y después abandonarla Por ejemplo O sea, no es que el personaje come a la persona O la persona come al personaje Por ahí nos podemos despegar Porque utilizamos técnicas de laboratorio Bueno, utilizamos recursos de Grotowski O sea, métodos A lo mejor cada una en lo suyo En su búsqueda Diferentes autores Que fueron y nos fueron acercando Para crear un personaje Diferente Al que somos nosotros A la persona que somos nosotros Pero como dice Marisabel Siempre hay algo Obviamente Está lo subjetivo Y está lo que ponemos de cada una Va a ser sábado 5 Domingo 6 de junio Y hay una próxima función El 12 de junio En la panadería Salta y José Ingenieros Salta y José Ingenieros Exactamente ¿Hay cupos limitados Por el tema del lugar? No, la sala es amplia Pero de todas maneras Está bueno reservar Está buenísimo reservar ¿Y con respecto al público? Porque muchas veces Uno es bueno, es comedia Puedo ir con mis hijos Público joven y adulto Los niños por ahí No sería lo ideal Porque no está pensada para niños Y por lo general El trabajo que se piensa para niños Tiene un código Tiene un discurso Este es un discurso pensado para jóvenes Ni adultos Básicamente No está excluido un niño Pero no va a lograr decodificar el cuento Seguramente A la hora de hacer los ensayos ¿Cómo han...? Porque digo, cada uno tiene su profesión El tema de los horarios Pero la misma ansiedad ¿Han podido sincronizar con bastante tiempo Para poder llevar esta obra adelante? Sí, nosotras nos dedicamos bastante al teatro Digamos, ella es docente Yo coordino entrenamientos Los maestros de teatro dicen que La función empieza en el entrenamiento O sea, somos personas entrenadas para esto ¿Qué quiere decir? Que si bien tenemos otros trabajos El mío está muy emparentado Yo trabajo en los medios Y para mí Yo en mi trabajo en los medios es artístico No periodístico Yo lo siento como artístico Lo que yo hago en radio Entonces yo no estoy muy alejada Estoy... No es que hago otra cosa Cierro el consultorio Suponte y me voy al teatro Lo mío está como muy emparentado Yo no siento que esté lejos Todo lo que hago en la diaria Celeste también Antonella también Entrena A ella le gustan otras cuestiones también Como más acrobáticas Y más de clown Pero todas estamos haciendo mucho en la diaria Vinculado con lo artístico ¿No? Con el arte escénico Porque ahora hay que hablar de arte escénico Porque de pronto tenés un performer Que no hace exactamente una obra convencional Pero es arte escénico Sí, también está Es arte de la escena O alguien que hace danza, teatro Que no te pronuncia una sola palabra Pero es arte en escena Por lo tanto, digamos Los ensayos no fueron tan complicados ¿Sabés lo que se complica en Villa María por ahí? Tener espacios de producción No tenemos espacios donde decir Bueno, acá venimos a producir Este espacio está destinado para Tuvimos la suerte en el polo audiovisual Que Mariana Abritos Que de paso le mandamos un saludo Un agradecimiento también Ha sido súper generosa El espacio está disponible para eso Y fuimos ahí a producir A ensayar Bien minimalista, obviamente Poner el cuerpo del actor Nada más Y bueno, y después pudimos Hacer un acuerdo con la sala También para ensayar El último tiempo más en la sala Pero eso es lo que nos pasa A los artistas de la escena No hay un lugar Capaz que también a los músicos Y a los bailarines Pero digo, en nuestro caso Es difícil encontrar un espacio Donde vas a producir Porque lo nuestro también es Producir No llegamos sencillamente a la función Hace de la primavera pasada Que estamos trabajando Cuando llegamos Perdón Cuando llegamos al teatro Que ahora nosotros vamos Es un teatro a la italiana Es un teatro donde Bueno, tiene un escenario Era como hacer otra obra O sea, porque veníamos Ensayando en el polo Y cuando Justamente hablábamos recién de eso ¿Cómo nos cambió Subir al escenario? Quizás si hubiéramos empezado El proceso desde ahí Hubiera sido diferente Pero igual también Tiene que ver con todo este Este enriquecimiento Que bueno, le fuimos poniendo Un poco de un lado Un poco del otro Y bueno, terminamos llegando Al sábado Sí, seguro A los artistas le pasa Le pasa muchísimo Porque yo calculo Que no es solamente Milla María Sino general El tema de poder Acceder a los espacios A los recursos El reconocimiento del trabajo ¿No? Porque uno ve La obra finalizada Y por detrás Hay muchísimo trabajo Mucho Desde, no sé La primer cortina Hacer los trajes Hay mucho trabajo Donde uno se queda Con la obra Ya el producto De 40 minutos Una hora Y por detrás Hay mucho trabajo Donde falta todavía El reconocimiento De la gente ¿No? Claro, considerando Que estamos hablando Siempre de producciones Independientes En Villa María Ya hay gente Muy profesionalizada En todas Las disciplinas Artísticas En la música En el teatro En la danza Es decir, somos Profesionales Que hacemos Productos Independientes Es decir, acá lo que no hay Son elencos oficiales En Villa María No tenés un elenco De teatro oficial Digamos como la comedia Cordobesa Por decirlo Claro Que es un elenco Que recibe un sueldo Que es maravilloso Cobran un sueldo Como artista Y producen Dicen Este año vamos a hacer tal cosa Y ellos van Trabajan Cumplen un horario Ensayan No trabajan Otra cosa Acá en Villa María No hay Son todos productos Independientes Pero somos profesionales No obstante Que después tratamos De alguna manera De compensar Existe un instituto Del teatro Que te da un subsidio Que recuperas El dinero invertido Pero hay ya Una profesionalización Importante En el arte escénico Sí, hay muchos también Que tratan por ahí De anotarse A nivel nacional O internacional Para poder recuperar algo Porque aparte mucho El recurso económico Que se pone Cuando uno es independiente Para producir Sí, sí, sí Ponemos mucho dinero Si no los tenés En el caso de producciones audiovisuales Uy, la producción audiovisual Es re compleja también Necesitan como más apoyo económico Por ahí nosotras podemos Nosotras me refiero A nuestro elenco Pudimos resolver Porque lo planteamos De manera Digamos Bien minimalista Con poco elemento En el escenario Pero si tenés que Resolver mucho gasto Estás en un problema En la producción independiente Estás en un problema Está complejo Poco elemento Y mucho cuerpo Mucho cuerpo Bien Bien Ni que lo hubiera visto Por favor Ni que lo hubiera visto ¿Hay alguna O lo han hablado De más adelante Poder agregar funciones? Tenemos 5, 6 Y el 12 por ahora Siempre está la Sí La posibilidad Vamos a estar ahí Porque también esto De decir Che, voy o no voy Y después el boca en boca Uy, se me pasó la fecha Y lo perdí Y volverá No, seguro Nosotras hacemos Un primer ciclo Te ponen una fecha Y te la perdiste No, no Eso pasa con la gente Que trae una producción Suponte de fuera Como pasó hace poquito En la panadería Que vino Podestá Que es un trabajo hermoso Una sola función Obvio Vienen de otra parte Pero en el caso nuestro Que somos locales Vamos a ir haciendo ciclos Viste Este es un primer ciclo Luego haremos otro Por ahí cambiamos de espacio ¿No? Que se yo Pero vamos haciendo así Porque no hay necesidad Estamos acá Para qué hacer un ciclo tan largo Vamos haciendo ciclos más cortos Recordamos entonces 5 de junio Domingo 6 de junio Y el 12 Van a tener la posibilidad De ver un busto al cuerpo En la panadería Chicas, les agradecemos un montón Y también a Anto Que no pudo estar Seguro Cuando vos Muchísimas gracias A vos A ustedes Muchas gracias